Este es un curso que da un puntaje de 199 horas, reloj, lo otorga la recuestra de formación continua y tenemos dos instancias, primeramente presenciales, dos días seguidos, desde 4 o 5 horas, es un curso a instancia, y luego tenemos otro encuentro donde en este espacio, estos dos primeros días, se aborda todo lo relacionado al cooperativismo y al mutualismo educacional, la importancia en las instituciones educativas, trabajamos todo lo que es historia, lo que es gestión, hasta lograr de qué manera se logra la personería escolar. Y bueno, después yo tengo un tiempo para poder reconstituir en cada institución educativa, lo pueden hacer en grupo de un docente, la cooperativa o la mutual escolar, y después tenemos otro encuentro, dentro de tres meses, aproximadamente a cuatro, donde van a traer sus proyectos y con todas las dudas, porque siempre vamos a estar acompañándolo en este proyecto tan importante como es la constitución de una cooperativa o una mutual escolar en las instituciones educativas. Docente que esté en actividad y el que no, que haya pedido el permiso correspondiente a una institución educativa para poder desarrollar la constitución de la cooperativa o mutual escolar. En realidad, tiene que ser docente en actividad para poder lograr el objetivo, para lograr el puntaje. Nosotros avisamos, cuando sale la página, todavía no sigo, la semana que viene va a salir en la página de nuestro ministerio, que es por donde pueden también inscribirse. Y bueno, lo que pasa con nuestros cursos comúnmente es cuando ya sale en la página del ministerio, por eso la cooperativa está haciendo en este momento una preinscripción, nosotros le vamos a avisar enseguida, finalmente en la página del ministerio, porque se cubre, se cubre muy rápido el cupo, pero todavía no salió en la página del ministerio, entonces todavía tenemos tiempo. En realidad, el curso es siempre con una dinámica tipo taller, o sea, nosotros tenemos que para lograr apropiarse del conocimiento, que no solo tiene que estar lo cognitivo, pero en realidad, y bueno, está siempre atravesado por el arte, nosotros hacemos prácticas y luego teorizamos, que nos parece siempre que es la mejor manera para abordar, sobre todo un tema como es el cooperativismo y el mutualismo, que es las relaciones, sobre todo interpersonales, y es conciencia social. Nuestra provincia es privilegiada totalmente, porque el movimiento cooperativo trabaja conjuntamente con nosotros, nosotros ahora pronto vamos a tener nuestras olimpiadas y la regional centro, 13 y 14 de junio, y bueno, después, en forma conjunta, vamos a estimativamente, desde 3 o 4 meses, cuando va a ser el próximo encuentro, cuando ellos tienen que tener avanzado el proyecto, que bueno, hay muchísimo interés en este abordaje, y bueno, y sobre todo, el compromiso, porque este departamento de cooperativismo nace por una resolución entre dos ministerios, entonces el compromiso es de la subsecretaría de cooperativas y mutuales, que pertenece el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, y la subsecretaría de promoción de igualdad y calidad educativa, que pertenece al Ministerio de Educación.